... Buenas tardes, autoridades, subdelegados de defensa, autoridades civiles y militares aquí presentes... ...medios de comunicación, señoras, señores, amigos y amigas todos... ...hoy estamos aquí para presentar el libro de Juan Jesús Saucedo Vela... ...llamado La Batalla del Castillo de Santipetri, septiembre de 1823. Hay que decir que Juan Jesús nace en Santipetri, estudia bachiller conmigo en Campano. Somos amigos de la juventud, recuerdo aquellos carnavales con nuestro amigo Luis, Pepe, Romero... ...Fernando, Bernardo y nuestro amigo Manolo Orpipón. Es oficial de la Marina Mercante, estudió en Cádiz y La Coruña... ...ha recorrido todo el mundo con los petroleros y tras su vuelta a nuestra localidad... ...un día hablando que después de haberse leído el libro de Santipetri de Domingo Borque... ...y el libro de Miguel Ángel García Arrué, Los Panes y los Penses... ...me decía que había muchas historias de Santipetri que no se habían contado y que quería escribirlas. Había una historia de una explosión que hubo en Santipetri... ...tiene historia de la guerra civil en Santipetri... ...y entonces yo le pregunté, Juan, ¿conoces algo sobre la batalla del Castillo de Santipetri de 1823? Y él me dijo, no. Y este fue el germen de esta investigación de este libro. Como decía el escritor y filósofo Eduardo Ponset, lo que mueve el mundo es la curiosidad y la duda. Y esa curiosidad es la que le llevó a Juan Jesús a investigar sobre esta historia. Le conté que en el año 2000 viajé a París y en una visita al Museo Naval en la Plaza de Trocadero... ...al entrar al museo, mano izquierda, vi un gran mascarón de proa que ponía... ...tomado a la Armada Española en la batalla del Castillo Santipetri, septiembre de 1823. A mi llegada chiclana le pregunté a varios historiadores que qué sabía sobre aquella batalla... ...y nadie sabía nada. Y de ahí viene este libro. Pero, en fin, esto el presentador y el autor lo contarán mejor que yo. Y yo desde aquí lo que quiero es dar las gracias, en primer lugar, a todos vosotros por estar aquí, por vuestra presencia. Arcarde, no te tengo que decir nada. Hay más gente que Silla. Nos hace falta foros y espacios mayores para conferencias, para presentar libros... ...en definitiva, más espacios culturales. Bendito, pero bendito. ...los aprovechamos para reivindicarlo. Dar las gracias también a ustedes, al autor, por la investigación de esta historia, de parte de esta historia de chiclana que no se conocía... ...y por su generosidad, ya que toda la recaudación de este libro va a ser para la Asociación de los Reyes Magos... ...para la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Al Ayuntamiento... ...al Ayuntamiento por cedernos estas instalaciones y por la presencia del señor Arcarde en la presentación de este libro. A José Luis Aragón Panet, cronista oficial de la ciudad, por su prólogo. José Luis, sé que está allí al fondo de pie, pero, hijo, estamos en overbooking. A José Luis Díaz de la Torre, que está aquí también presente, que es el que ha hecho la portada del libro. A Pedro Pérez, de Imprenta Alograf, que es el impresor del libro. A la Fundación Cajasol, por su colaboración. A Bodega Manuel Aragón, que ha hecho un vino especial para este acto y que lo degustaremos y brindaremos por todos estos héroes al final de la presentación del libro. A Elena Granado, por sus ilustraciones. A la Asociación de los Reyes Magos, por la magnífica labor que hace en los Reyes Magos y durante todo el año. Y, bueno, en definitiva, a todos vosotros por estar aquí. Y, sin más, le paso la palabra a Juan Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Reyes Magos. Juan Jesús, tiene usted la palabra y el micrófono. Bueno, yo, en nombre de la Asociación de Reyes Magos, indolablemente, es agradecer a todos ustedes que estén aquí hoy con nosotros. A lo que es la Fundación Cajasol, la Fundación Miprent, que sigue siempre apoyando a estos escritores que tienen fuerza. Y al ayuntamiento, como no, que siempre está con nosotros. Y, en su nombre, al alcalde, que la verdad, que es una de las personas que nos apoyan y siempre está con nosotros. Y qué decir de Juan Jesús. Yo, la verdad, cuando él decidió que iba a hacer un libro, que era para los Reyes Magos, la verdad, que me lo dije un poco tomando un café. Y yo dije, a ver, pero cuando ha ido pasando las semanas y las semanas y le he visto la ilusión, la jana con la que estaba haciendo el libro, estaba escribiendo. Y, aparte, ¿para quién era? Es que era para los niños. Y él me decía, Juan Jesús, ¿tú crees que…? Hombre, por favor, Juan Jesús, si nada más que con la labor de escribir y decir que es para los niños, para nosotros, ya es una satisfacción. Y lo he visto con esa ilusión, viernes a viernes, porque es el día que nos vemos. Con una ilusión tan grande que parecía uno de esos niños que recogen los Reyes el día 5 de enero y llevan… Pues igual era él. Y yo, desde la asociación de Reyes Magos, y en mi nombre, enhorabuena, amigo. Y gracias. No, gracias a vosotros. Y gracias a Juan Jesús. Y yo, gracias a todos. Bueno, ahora le pasamos la palabra al presentador del libro y del autor, el coronel Miguel Aragón Fronteras. Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Se me escucha bien. Ahora, ahora. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, autoridades, señoras, señores. Bueno, es para mí una alegría y satisfacción que Juan Jesús me haya llamado, me haya ofrecido el Partido y Par en la presentación de este libro. En este entorno tan bonito, donde se respira el aroma al vino y a la sal tan nuestros. Aunque yo no sea chiclanero de nacimiento, tras 35 años afincado en esta bonita ciudad, me siento chiclanero de adopción. Y me encanta, me encanta Chiclana, me encanta, es un rincón, creo que es un lugar más maravilloso del mundo. Me encanta su gente, su mar, sus playas. Y me encanta sus más de 3.000 años de historia, que lo hace un lugar impresionante y muy interesante en cuanto se quiera estudiar cualquier cosa. Y como es la historia la que nos une, y más incluso la amistad y la historia la que me une a Juan Jesús, es por lo que me estoy encantado de poder dirigir estas palabras. Dicen que antes de leer un libro, debes interesarse por conocer a su autor. Y voy a hacer un pequeño breve, aunque ya aparte, ya lo ha dicho Miguel, pero bueno. Bueno, lo primero que identifica a Juan Jesús es su apellido, Saucedo, un apellido que se remonta muy vinculado a Chiclana y que se remonta a bastantes generaciones. No digo cuántas, porque yo creo que ni él lo sabe. Pero, de todos modos, vamos a hacer algunas notas de las últimas. Su bisabuelo, Juan Saucedo Gómez, fue marinero en el antiguo poblado de Santipetri, donde en un puñado de chabolas, sin agua ni luz, vivían familias dedicadas a la pesca artesanal de cuantos recursos le daba la mar. A su abuelo, Juan Saucedo Ruiz, le tocó trabajar en la almadraba en los tiempos que de tiro pasaron a ser de copo. Participó como patrón del pitucas, en la voladura del bajo conocido de la piedra de rompetimones, a consecuencia de cuya intervención aparecieron unos restos romanos, de entre ellos el toracato, restos del dorso de coraza de una estatua de bronce, actualmente depositada en el Museo Arqueológico de Cádiz. Su padre, Sebastián Saucedo y Saucedo, se crió en el viejo poblado dedicado desde pequeño a la pesca de manos de su padre. Con diez años, al joven Sebastián le tocó vivir los difíciles tiempos de la guerra civil. En su memoria quedaron los tristes recuerdos de la confiscación de las motonaves El Pituca y El Pilar. Un tema para estudiar el caso y reconocer el hecho. Fue patrón de Almadrabas y tras una vida dedicada a la captura del atún y al mar, llegó a ocupar el cargo de jefe de salvamento marítimo en la playa de La Barrosa, cuando esa hermosa playa empezó a ser destino de bañistas, de sozo, de disfrutar de la blanca arena y su calidad agua. Y así, allá por mediados de los años 50, en Chiclana nace Juan Jesús, el mayor de ocho saucedos vela. Tan solo me sacó veinte días. O sea, somos de la misma quinta. Una buena quinta, en el 55. Su recuerdo de niño le traslada al ya floreciente y nuevo poblado de Santipetri, creado por el Consorcio Nacional Alvadravero. Un lugar lleno de vida, chavalería y ambiente cordial. De cuando se calaba la Almadrava desde la punta de la isla hacia los retiletes. Este es el término de la punta de la isla, lo ha recuperado Juan Jesús, ahora conocido como la punta del Boquerón. De largas noches de guardia en el pique de pora del Poldito, del María Jesús Cabot, del Margarita, del Divino Salvador y de muchos otros. Del colegio del poblado pasa a acusar estudios en el internado de Campano y en el Instituto de Puerto de Santa María, de los que guarda gratos recuerdos. Vivió con sus padres en el poblado hasta su cierre allá por 1974. Cursó estudios de radioelectrónica en la Escuela Oficial de Náutica, de Cádiz y La Coruña. Como oficial de la María Mercante, durante 15 años estuvo navegando en buques petroleros para la compañía Radio Aérea Marítima Española y para CAMSA. Ya en tierra, trabajó para Repsol en el área de marketing en Bilbao y en Valladolid. Ha acusado formación con Price Waterhouse & Cooper, con Otto Walter y en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Fue colaborador habitual de la Universidad de Burgos. Cuenta con el Premio Nacional Repsol a la Innovación y el Premio Nacional a la Creatividad. Toda una vida dedicada a su presión hasta que, por haber cumplido años, se ve disfrutando de una merecida jubilación y, como no, en su querida chiclana, donde gran parte de su tiempo adica a su gran afición, la investigación en la historia, sobre todo en la historia local. Y, bueno, esto es un poco el resumen. Y ahora toca hablar de su obra, que la haré de forma breve. Para comenzar, también, al igual que Miguel, tuvo la ocasión de conocer a Juan Jesús, pues fue a raíz de las conferencias que organiza el Club Náutrico de Santi y Petri, del que soy el responsable. Pues, hablando con él, anteriormente, pues surgió el tema que estaba investigando sobre la batalla del Castillo de Santi y Petri y le ofrecí, como no, que nos diera una charla. Y así fue. En el año 2021 pudimos disfrutar de una magnífica conferencia bajo el título El asedio al Castillo de Santi y Petri, muy desconocido e incluso para los chiclaneros. Y yo, concretamente, tenía información de esa batalla, pero se confundía con… ¿Por qué? Porque yo recuerdo, cuando estaba en un bus aficionado a esto, que por la parte alta del barro colorado, pues encontré cascotes de la metralla de proyectiles, pero no de pequeños calibres, eran trozos de metralla. Y no me cuadraba que fuera de la batalla de la Barrosa. Entonces, tuvo que haber sido de una batalla donde la artillería era de mayor calibre. Estudiando poquito, poquito a poco, enterando, dice que esto tiene que ser del asedio o de la batalla que tuvo aquí lugar en 1823 entre el castillo y las baterías asentadas en la parte alta del barro colorado, entre las dunas. Después de esa conferencia, que se limitó al asedio al castillo, le propuse, porque había quedado corta, el asedio no deja de ser una parte de una acción más amplia, que se conoce más que por la del castillo, por la batalla del trocadero. Pero, aun así, esa acción abarca más acciones, durante lo que fue el asedio de los 100.000 hijos de San Luis del duque de Angulema. Pues, bueno, hablando de esto, le aceptó un reto del 21 hasta el 23. En dos años se propuso hacer más investigación, completar lo que fue el asedio del duque de Angulema. Y así, ella. Aquí tenemos el resultado de ese trabajo arduo de investigación en el archivo y magnífico trabajo, del cual he leído y que me atrevo a hacer, sin ser experto, porque no me considero un experto, simplemente un aficionado a la historia, algunos comentarios, entre ellos, que está escrito con una narrativa fácil, comprensible a la lectura, engancha. Es muy descriptivo, abundan los topónimos de lugares con nombres conocidos por todos, barro colorado, pirar de los franceses, la batería colorada, huerta alta, de manera que llega el momento en que te ves metido junto con los soldados, atacando, defendiendo. Está muy bien documentado. Lo hace el hecho de estar repleto de transcripciones, de documentos, de archivos e históricos, que le dan una veracidad incuestionable. Muy estructurado, muy bien estructurado, de manera cronológica. El autor va exponiendo por años, desde prácticamente finalizada la guerra napoleónica, podría ser, empieza con el 20, pero también hace alusión al periodo del 14 al 20. Va exponiendo hechos, situaciones y acontecimientos que marcaron concretamente esos periodos perfectamente definidos, que voy a resumir aunque están puestos. Hay un periodo de 1814 al 20, son seis años que tras seis, perdón, son seis años que tras seis años de guerra, de independencia, el país está destruido. Las arcas vacías, crisis política, social, levantamiento de emancipación en los virreinatos de ultramar. El rey Fernando VII regresa de Francia, donde estaba bajo la custodia de Napoleón. En un principio se niega a aprobar la Constitución de 1812, que era la que regía en ese momento en España, pero se ha esforzado a firmarla sin dejar de pretender recuperar esa monarquía absoluta que quería. Cisma entre constitucionalistas y liberales y conservadores. Se suceden los pronunciamientos militares a una medida de uno o dos por año durante los seis años. El de Lazzi, el de Muleye, el de Riego, que será el último, el marquesito, el de Riego va a triunfar, pero va a triunfar por una razón, porque ya el de Riego se produce cuando las tropas que venían a Cádiz para embarcar en una flota escuadra hacia América, en un destino que era incierto y que ya se tenía por perdido casi todo lo que había en América porque las emancipaciones habían triunfado en casi todo. Claro que ese pronunciamiento triunfó porque la tropa fue la que se unió al pronunciamiento y luego se fue extendiendo por toda España. Con lo que le dará, luego, tras el triunfo de Riego, un periodo de gobierno liberal, más progresista que moderado. O sea, más de progresista porque el gobierno liberal se diferenció entre un problema, un, digamos, los partidarios de un gobierno liberal moderado y otros más exaltados que han llevado un progresista. El periodo más triste, el del 20 al 23, al que consideramos que fue liberal, no, fue un trienio muy difícil. Enfrentamiento entre los dos, dentro de los liberales, entre los dos grupos y con ellos, además, también enfrentándose a los partidarios del antiguo régimen, que eran muchos, que apoyaban a Fernando VII. Riesgo imminente de una guerra civil, Congreso de Verona, en la que países como Rusia, Austria, Prusia, Francia e Inglaterra acuerdan la intervención a España con el envío de una fuerza para liberar al rey, supuestamente bajo el poder del gobierno liberal y supuestamente retenido en Cádiz, ya que consideran que Fernando VII corría peligro en manos de los que denominaban revolucionarios. Para los franceses, los liberales eran revolucionarios, como veremos en alguna imagen de Nacondrá. Bien, ahora el peso de este libro va a recaer en ese año, 1823, con la, llamemos, incursión, ocupación, invasión del duque de Angulema con sus 100.000 hombres de salud, es que no, cerca de 100.000 las tropas. Luego vendrá una época más difícil, la década ominiosa del 23 al 33, que solamente hace referencia en que va a ser una época en que los liberales van a ser perseguidos y en muchos casos a muerte. Sin más, decir que este libro abarca uno de los periodos más difíciles, controvertidos e inciertos de nuestra era contemporánea, la decadencia del imperio español y el paso a un siglo de luchas fratricidas. De ahí que es un libro muy recomendable, por lo bien analizado, bueno, cronológicamente que está. Y sin más, le doy la palabra a su autor. Muchas gracias. Bueno, le pasamos la palabra al verdadero protagonista de este acto que es el autor del libro, Juan Jesús Saucedo Vela. Juan Jesús, tiene usted la palabra. solo puedo empezar con mi gratitud, mi gratitud a todos vosotros. Yo siento que estéis de pie, o sea, alguno, lo siento mucho, pero muy agradecido por estar aquí, muy agradecido. Muchas gracias. mi segundo agradecimiento pues a la gente que confía en ti y sin saber, porque el que sabe y confía en ti no tiene, bueno, tiene menos mérito que el que no conoce la historia y apuesta por ti. Es el caso de la Fundación Vipren y Miguel González que se ha empeñado desde el primer momento en sacar esta historia tan desconocida a la luz. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. No, gracias a ti. Y, bueno, no quiero agradecer porque ha sido impagable su ayuda al cronista oficial de la ciudad. José Luis, muchísimas gracias por tu ayuda. Es impagable lo que me has ayudado. Muchas gracias. Muchas gracias. Que soy aficionado a la historia, pues lo sabe todo el mundo. En mi casa solo hay libros de historia. Que yo desconocía la batalla de Santibetri. Es verdad, yo la desconocía, pero estaba aquí dentro. Yo he nacido allí, conozco el castillo como conocen mis compañeros que están aquí. A mí no me hace falta recorrer el castillo para saber dónde estaban las baterías, los muros que se habían caído. Para mí, yo sabía que el castillo, sobre todo antes, era un libro abierto que me permitía saber lo que había inconscientemente, me permitía saber lo que había pasado allí. Entonces, para mí fue fácil. Pero, claro, cuando alguien provoca de esta manera, pues se le encienden las pilas a uno. Esto se llama provocación. Esto es la foto que aludía a Miguel de una foto hecha en el Museo Naval de París, en la que está algo que ellos llaman un mascarón de proa que perteneció a un navío español en la batalla de Santipedri. Mentira. Primero, porque no había ningún navío español. El último navío que pasó por allí fue la fragata Hortensia, pero en cuanto empezaron los tiritos se quitó de en medio. Los navíos españoles llevaban por reglamento en esta época llevaban el león rampante, el león en gallinao. Entonces, pues no se podía corresponder una cosa con la otra. Este personaje, pues sí, me he perdido los ojos buscando cómo identificarlo. Podría haberlo identificado con el zar de Rusia e identificarlo porque sí, el uniforme sí, pero bueno, Alejandro I en esta época quizás se hiciera de joven o fue a Turquía, no lo sé, pero no tenía tanto pelo. No lo he identificado, lo confieso que no lo he identificado. Por el uniforme podía ser el zar de Rusia y entonces paso a relacionarlo con el caso de los buques rusos, los buques negros, tiene varios nombres. Que en ese momento estaban desguazándose en la carraca. Fueron una serie, bueno, el caso de mayor estafa y corrupción que puede haber habido en España. Quizás sí, quizás no. Yo, si alguien, si pudiera ir a París y sacar una astilla y analizar si eso es pino del Báltico, pues lo haré. Y meses más tarde me encuentro con esto. Pues es un permiso de pesca. O sea, cuando llegan los franceses el 29 de junio a las 2 de la tarde, llegan a Chiclana, toman todos los puestos de control. La cárcel, el ayuntamiento, la salida a los caminos de Conil, de Medina, Camino de Jerez, y empiezan a controlar al personal y empiezan a limitar sus movimientos y entre ellos piden permisos. Tengo más, tengo otro permiso más, pero este es que resulta que es a mi trastarabuelo. Y dice así, a mí es que me pareció increíble, ¿no? Y dice, se autoriza Alonso Saucedo de la matrícula, la matrícula es de la matrícula de mar, en Santipetri a los 14 años ya éramos todos de la matrícula, a pescar en los caños de este término, con permiso del excelentísimo general francés, no pudiendo alejarse a más de la distancia de un tiro de fusil de las líneas de avanzada. Es decir, que mientras que pescaba, más de 80, 100 metros no se podía alejar, sino un tiro caía para él. Pues, tenía dos palabras, una era provocación, como he dicho, y esto ya era curiosidad, ya me picó, me picó. Escribir, yo no he escrito mucho, la verdad, lo que más me gusta es escribir historias pequeñas, las encuaderno y se las doy a mis primos, a mis hermanos, y con eso disfruto muchísimo. No pensaba yo nunca que esto pudiera coger el volumen que estaba cogiendo. Bueno, pues, empecé a investigar. Llegó el momento de, llegó el momento de, de, de ponerse, y en ese momento cuando yo ya llevaba, yo creo que un par de años, como has dicho, pues, llegó la conferencia del Club Náutico de Santipetri, gracias a Miguel. Bueno, él me dio la oportunidad de, yo ya la historia ya la tenía dominada, después de haber pasado por varios sitios. era un momento para mí clave, era la historia, yo la había trabajado bastante ya para entonces y era en mi pueblo y además en un sitio que luego lo voy a, lo voy a recordar, muy, muy importante para mí. luego vinieron dos conferencias más, con Almudena que no sé si está por aquí y otra con mi, con mi Ateneo, con el Ateneo de Chiclana. Pero la historia estaba viva, yo salía al público y la gente me pedía más y más detalles y cuántos fueron y cuántos se quedaron y cuántos, cómo se llamaban y ahora mismo qué apellidos tenían. Bueno, la historia estaba viva, estaba creciendo. Bueno, pues, nos cogimos el coche y nos fuimos a Viso del Marqués, Viso del Marqués. Esto lo han publicado estos días en la prensa, de Viso del Marqués. ¿Qué es esto? Si digo Viso del Marqués de Bazán, ya me entienden muchos. Está en Viso del Marqués, es el primero de la derecha. Sí, ¿no? De la derecha. De este lado, de este lado, el primero. Es el archivo general de la Armada. No encontré mucho porque esto no fue una batalla naval propiamente dicha, fue una batalla artillera para mí. ¿Y qué encontré allí? Pues, encontré una documentación muy importante relativa a toda la formación de lo que fue las fuerzas sutiles y en qué puertos, incluso los nombres de las tripulaciones. Te daba mucha idea de lo que iba a venir a continuación. En la Biblioteca Nacional, pues, también encontré libros importantes y en el ministerio. Ahora lo digo. Ahora relato las fuentes. En el Archivo Histórico de Cádiz, que ese es el día que estuvimos, que fue el día de los museos, ellos hacen una visita teatralizada muy bonita, que las recomiendo, y ahí encontré el famoso Archivo de Bayo. Ahora hablaré de él. En el centro está el Castillo de Simancas. Esto es, yo ya lo conocía de antes, pero ahora ya entré por allí, pues, por la puerta grande. Al principio no había mucho, pero luego encontré una documentación esencial. Estaba allí. Porque los archivos españoles en el año 1823 cambiaron. O sea, hay una parte que ya en 1823 se cortó y no fue a Simancas y a partir de entonces fue a Madrid, al Archivo de Madrid. El otro de aquí, de la derecha, esta es la Fundación Mascort. Esta tutela unos archivos que hacía un soldado, un soldado militar, luego pondré dos del Castillo y los tutela ella, pero sin embargo tuvo la generosidad de dar copia digitalizada al Archivo Municipal de Cádiz. Lo digo porque alguien no se pegue la paliza que me di yo, o sea, que si alguien está interesado puede hacerlo. Luego, la Biblioteca Nacional de Francia, eso es un monstruo. El Museo Carlavalet, que era un hotel antes, este que veis a la continuación, de aquí nacen casi todos los grabados que veis en el libro y en la formación. Y a continuación el otro, ya me he liado, ya no sé, como veis para aquí y para un lado, pues termino con la biblioteca del Archivo de Cádiz, el Archivo Municipal de Cádiz, que es ese que está en medio. La información de España hay, en fin, yo ya conocía lo de antes, pero buscaba lo que son las fuentes originales, buscaba lo que son las fuentes originales. Hay dos libros que uno es La vida de un miliciano, La vida de Agustín Severiano, que estuvo en la zona, estuvo en el asedio, y la otra, este nos permite conocer la parte militar, y la parte política es un libro que está editado en Londres de los apuntes del Marqués de Miraflores. Y luego, no es un libro, es un legajo que está en los archivos del Ministerio de Cultura, que es donde está para mí mi tesoro, están los partes de guerra, los partes de guerra que hacían la batería Urrutia, los partes de guerra que hizo el castillo, los partes de guerra que hicieron de Torre Alta, de todas las fuerzas. Lo he traído, por si alguien tiene curiosidad, por si tiene interés, luego pondré una carta y, bueno, pues me encantará compartirlo con el municipio, señor alcalde. En el archivo histórico de Cádiz está el diario de don Manuel Bayo, teniente coronel de ingenieros durante el asedio. Este es la fuente principal de casi todos los que han escrito hasta ahora. Se ve perfectamente como, porque es muy, bueno, él posiblemente no lo escribiera, sería como era costumbre en la época que lo escribiera un amanuense, un escribiente y él lo firmaba o lo daba por bueno. En Francia, en Francia lo que hay es mucha épica, mucho, y mucho cambio de nombre, señor alcalde. Está la historia de la campaña de España, ya no se llamó los cien mil hijos de San Luis, le quitaron ese nombre porque eran muchos hijos para un santo y le pusieron la campaña de España de 1823 y se la encargaron a Belugo. Este era hermano de Víctor Hugo, el de los miserables. Este es otro libro del siguiente, es el diario de Guillem Dodd de la Purinerie, que era un general ingeniero. Este estuvo en la guerra de la independencia en España, en los sitios de Zaragoza y Badajoz dirigiéndolos y encima luego nos tocó el trocadero y nos tocó Santi Petri. Era un artillero de Napoleón muy bueno, muy bueno. Y el tercer libro que he manejado es sobre todo para los grabados, es de un soldado poeta, también venían soldados poetas, Le Coyon de Champigny, perdón el francés que hace mucho que don Benedicto no me da clases. Este es un soldado que por donde pasaba le gustaba dibujar y pintar los tipos que encontraba, luego veremos dos. y los adornaba con una literatura, una prosa muy bonita. Y este es mi amigo, este es mi amigo, este es un diario que yo encontré que se publicó en Francia en 1933 y bueno, es que este hombre le tocó todo, nació en las proximidades de París, acudió a la llamada de Angulema, estuvo preparándose en la frontera, vino con el ejército de reserva del general Bordesul que fue el que llegó a Chiclana y nos habla de sitios como estuvo destinado en, no sé si lo diré bien, Foghus, batería colorada se me entiende mejor, ¿verdad? Que todavía está en el callejero de la ciudad, después estuvo en el molino de Bartibás, estuvo destinado en la cárcel también aquí, estuvo en el molino de Santa Cruz y luego iba y venía a la maison carré, la maison carré, la casa cuadrada es la casa del coto, la casa del coto que está en la playa de la Barrosa. Este hombre le encantaba Chiclana, a él le gustaba el mercado que decía que estaba muy bien abastecido y las fuentes. Las fuentes imagino que era la fuente de la plata que está al final de la calle La Fuente que por eso tiene ese nombre. Para mí ha sido la fuente más valiosa porque encima estuvo en la batalla del castillo y nos permite saber un dato fundamental que estaba allí porque todo el diario de Bayo dice que había trece muertos y si vas leyendo todo lo que han escrito a continuación dicen trece muertos había trece muertos y te encuentras ya un variante trece entre muertos y heridos y va evolucionando esa cifra en los la gente que escribe en los periódicos en los artículos sobre todo pero este hombre nos lo dice bien clarito había trece muertos y noventa heridos trece muertos y noventa heridos de una dotación o de una guarnición mejor dicho de ciento veinte hombres es noventa por ciento fuera de combate ¿qué van a hacer estos hombres? Bueno se le agradezco a mi amigo el soldado Yang porque luego cuando el conflicto no terminó pero bueno a él ya tomó el mando en Cádiz lo destinaron en Cádiz y y el hombre aparte de estar con dos actrices sevillanas pues también se enamoró de la bella María y casi casi por poco acaba de frutero en el mercado de la isla por supuesto bueno esa historia no ha terminado el que lea el libro no sé si todavía no ha terminado todavía no ha terminado viene ahora un capítulo que yo he titulado me dirigía sin curiosidades por titularlo de alguna forma porque bueno mi padre me enseñó que no me tenía que creer nada o sea estos son pueden ser panfletos pueden ser información pueden ustedes interpretarlos como quieran este primero muestra Fernando VII en su ves que me da risa decirlo cautiverio en Valenset en el centro de Francia y muestra que está muy doloroso para mí está aburrido para mí está aburrido y habla de su experiencia dolorosa con su tío y con su hermano en una prisión y se ve al fondo y se ve al fondo las rejas y los guardias franceses custodiándoles si tenéis la curiosidad de ver cómo es el castillo palacio de Valenset no tiene nada que ver con la realidad además este hombre se pasó la guerra de la independencia entre otras cosas jugando al billar no hizo otra cosa hablando de Fernando VII en fin la historia yo no quiero entrar ahí pero es que no he encontrado no he encontrado nada bueno que diga de este hombre no lo he encontrado y lo he buscado no es que no he encontrado nada bueno podía haber hecho una carretera o algo no lo sé este otro muestra a Angulema entrando en Madrid bueno Angulema siempre llevaba un caballo blanco y una banda azul por lo tanto me lo voy a creer pero lo que no me creo es que con la ramita de olivo entrando en Madrid por favor está el 2 de mayo de 1808 está muy cerca y aquí hubo combates en la zona del retiro en Madrid hubo algún combate O'Donnell O'Donnell se había retirado con el ejército que tenía a defender Madrid y se había retirado a Extremadura no quiso saber nada este otro del trocadero el trocadero es un caño a mí me recuerda mucho a Santipetri el caño al cornocal ahí está y estos son los franceses cruzando cruzaron a las 2 y cuarto de la mañana por tanto bueno pero si lo hacen de noche no se ve me voy a creer que cruzaran en formación militar de A12 vale pero si yo hubiera nacido en otro sitio me lo creería pero es que he nacido en Santipetri no me lo creo creer es que con agua a la rodilla ya te cuesta un poquito andar y estamos hablando con dos horas de creciente la corriente en la cortadura ya era importante bueno agua a rodilla se puede andar todavía agua a la cintura ya tienes que ir dando saltitos eso impepinable y reto al que quiera a que me lo demuestre aunque sea la playa Lavarrosa con fondo firme pero con fondo fangoso no me lo creo ¿qué pasó? pues yo creo que pasaron a nado los que llegaron y uno empujándose a otros y enseguida fueron con botes enseguida fueron con con el puente de barcas que tenían preparado en el río San Pedro y tomaron el trocadero este ya las murallas estaban en la ciudad de Cádiz no estaban en el trocadero no estaban en el trocadero esto es una propaganda cuando llegaron a París hicieron muchas cosas entre ellas lo que hicieron hacer una maqueta en una colina una colina que entonces estaba desierta que es la colina de Chillot la colina de Chillot estaba desierta y nadie no ha encontrado ningún documento que diga que aquello se puso de nombre el trocadero en honor o en conmemoración de la batalla no hay nada no hay nada ¿qué hay? que allí construyeron los soldados como he dicho la maqueta construyeron la maqueta y iban los parisinos a ver ¿dónde vas? al trocadero eso fue en 1823 que construyeron la maqueta en 1889 tuvo lugar la exposición universal de París y entonces fue como la expo aquí en Sevilla construyeron palacios construyeron jardines construyeron esa torre que es la torre Eiffel etcétera lo que sí fue verdad y fue un homenaje a la batalla fue cambiarle de nombre al barco insignia del almirante de Routours que se llamaba Centaure le cambiaron el nombre por el de Santi Petri este barco estuvo navegando por el Mediterráneo fundamentalmente después de combates que estuvo se dedicó a transportar tropas hasta terminar sus días como pontón como prisión militar en el puerto de Toulon en Francia esta es un grabado también muy reproducido que muestra la disposición de los barcos en la batalla del castillo de Santi Petri pues no fue así ya los que estáis navegando pues veis que uno está encima del farallón no puede ser y tres barcos alineados no los barcos no estuvieron alineados los barcos se situaron con viento de levante de través y fondeados al final a tres cuartas de milla del castillo al final de la recife desde ahí las baterías impactaban impactaban las balas de cañón y los obuses impactaban en la torre fundamentalmente la única que venía y daba por saco navegando de bolina era la fragata La Guerrier que también estuvo en Algeciras en la batalla Isla Verde lo relato en el libro esta fragata se arrimaba al castillo y lo cuenta un parte creo que de la batería Orrutia que lo cuenta está aquí si queréis y se aproximaba de vez en cuando y cuando estaba cerca ellos disparaban pero claro el castillo también disparaba si es que quedaba algún hombre en condiciones bueno este es uno de mis favoritos sobre todo por la calidad con que lo conseguí este era al principio estaba en las revistas militares muy casi marcado este este del centro vestido así de negro y recibiendo es el Angulema Angulema ahí se muestra como era era feo hay otros retratos que lo muestran muy guapo como era el delfín de Francia pues además tenía tratamiento de alteza real pues perdón un poquito de agua ya voy ya voy pues Angulema está aquí departiendo con su estado mayor general su cuartel general el día 13 de junio ya estaba el día 12 ya vino a Chiclana y preparó la batalla para el día 13 que es cuando comienza el bombardeo del castillo aquí está rodeado de de todo su de todo su estado mayor y y el dibujante es que era no he encontrado el autor me pone que es anónimo está Guilleminot a su a continuación Molitor y también identifico al que se quedó cuando se fue Angulema que es Burmón y al otro lado el más alto puede ser Bordesul también el bajito es Guilhem de la Brinerie y también identifico a Duperré el otro almirante que había el del centro el rubio es el conde de Betisí el general conde de Betisí este fue el que estuvo aquí en Chiclana y un día se plantó delante en el ayuntamiento y dice está en el archivo de Chiclana también se puede consultar de lo poco que hay señores tienen ustedes cinco días para cambiar el matadero de sitio no seguí por ahí porque el matadero se cambió poco después pero claro imaginaos que entonces ya había siete mil franceses al menos en Chiclana Chiclana tenía ocho mil habitantes el matadero se quedó pequeño rápidamente frigoríficos no había entonces había que matar y dar de comer inmediatamente cuando fue este día de esta escena de los historiadores perdón no quiero la identifican mucho y la titulan ataque a Santipetri no es ataque a Santipetri es ataque de Santipetri ataque desde Santipetri está en el está yo la posiciono en el club náutico donde están las instalaciones del club náutico en estas fechas ya se estaba preparando el desembarco de uno y otro lado para atacar Cádiz por tierra y el sitio donde está el club náutico es el único que nos permite ver el otro lado la playa de Camposoto por eso estaba ahí la casa del capitán de la Almadraba para comunicarse desde ahí con la Almadraba Angulema de Angulema se han dicho muchas cosas pero yo creo que fue la mejor elección para Francia de él se dijo que no era capaz de mandar ni una columna de granaderos sin embargo tuvo la enorme habilidad de reclutar a los mejores generales de su tiempo y ganarse su colaboración y sobre todo su respeto él tenía cierto complejo por su tartamudez le costaba hablar y le costaba comunicarse cuando terminó el conflicto pues se marchó muy cabreado pero eso luego lo cuento bueno termino ya con esta ahora dos dibujos que son militares son señaladas como era el castillo antes del bombardeo fijaros en la torre fijaros el telégrafo fijaros la la habitabilidad que tiene los edificios que había y sobre todo está muy marcada la batería la batería semicircular de Barbeta que estaba al lado de la torre ahí había un polvorín y luego la otra batería en el otro extremo la batería de avanzada ahí había otro polvorín los cañones de la otra batería ya no tenían merlones ya no tenían almenas ya se tenían que poner como los de los barcos sobre coruñas de madera lo he dicho bien y el otro ya el otro está un poquito como como muy contraído que es más largo pero pero bueno este lo pone muy bien y pone la torre había tres torres que se comunicaban mediante el telégrafo ese que es el palo ese que sube es el con que se comunicaban entre sí era la torre alta de San Fernando torre gorda y la torre del castillo las tres estaban perfectamente comunicadas cuando el castillo hizo bandera de rendición el teniente coronel Bayo dice se vio tremolar dos trapos blancos al filo del 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 palo del telégrafo yo pienso que era un pantalón blanco que estaba por allí de un medio muerto triturado que ya no quedaba allí nadie bueno esta es una la primera la primera foto de Chiclana y su diseminado perdón podéis ver arriba Santa Ana si vais bajando ya veis el pueblo pensad que los pensad que los dibujantes que traía tomaban apuntes sobre el terreno y luego ya se iban a su estudio o lo encargaban o ellos mismos remataban por eso tiene ciertas variaciones con el original más abajo más abajo de la población podéis fijar que hay una batería disparando dos cañones que es la batería la batería colorada que se conoció aquí esto relata la batalla que hubo entre la batería del portazgo que estaba situada justo debajo del nudo de tres caminos con la batería colorada del francés y fue al amanecer del 16 de julio hubo dos combates que afectaran a nuestro término uno es este atacando desde el portazgo y el otro y el otro que salió desde la batería Urrutia desde Santipetri y atacó el fuerte de Santa Ana la verdad es que 500 hombres y 600 por otro lado contra 3.000 pues poco hicieron y bueno fue la derrota que lo ponen aquí en los revolucionarios este está en el museo del romanticismo en Madrid ahora mismo descansa en un almacén no está expuesto no vayáis a verlo se expuso hace tres años y no no se ha expuesto más y este otro que también es muy mentiroso voy terminando es muy mentiroso porque detalla a Angulema también el día 28 que fue el día de las condecoraciones condecorando a un soldado herido en el hospital de Chiclana y por qué es mentiroso no es que Chiclana no tuviera hospital que no que lo tenía y lo que los franceses no facilitaban las bajas ellos no tenían nunca muertos ni heridos y aquí ya podéis ver que el hospital está lleno este es otro grabado este es otro grabado que también es falso nunca hubo rendición nunca hubo ceremonia entre el general Álava y Angulema Angulema no fue no pisó Cádiz Angulema del Puerto Santa María como he dicho ya se fue para Francia esto se lo inventaron ellos fueron ocupando los puestos poco a poco y en cuatro días el día cuatro ya tenían todo tomado también este es muy mentiroso el Fernando VII se había puesto morado en el Ventorrillo el Chato en Cádiz nunca estuvo tan delgado pero bueno es el colmo de la épica es el colmo de bueno ahí Angulema reponiendo a su primo en el trono y este otro que también es mentirosillo porque la mujer de Angulema esperándolo a su llegada a París le da un abrazo del esposo es mentira si vino la mujer con él o sea no nos engañemos mucho más preguntado y estas eran las embarcaciones que abastecían Cádiz durante el conflicto entrando por el canal de Santimetrí y debió ser súper divertido porque tengo caso de que un patrón se hace francés la tripulación casi lo tira al agua en fin muy interesante y yo también quiero rendir un poco mi homenaje a la mujer que ha sido hace poco generar más y entonces he rescatado dos grabados uno de ellos que estoy enamorado de mi amiga Feliciana la Feliciana de Cádiz que tiene un abanico estos son de Clairjón de Champagnin algún día lo diré bien cultiva la piña tropical en la terraza y tiene un abanico ella cuando llegan a Cádiz 100 abanicos que llegan en un barco 100 abanicos nuevos ella compra a los 100 luego tira a los 99 para quedarse ella solo con uno pero también es capaz la mujer de quedarse toda la noche cosiendo el uniforme de un soldado y aquí está la misteriosa la chiclanera la chiclana Clairjón cuando pasó por aquí se encontró con una gitana que le querría echar la buena aventura y ahí la dibujó con el mazo de cartas en la mano lo del puente creo que no estaba hecho eso todavía no bueno voy terminando un ejército mercenario francés invadió España el 7 de abril de 1823 antes quería yo mostrarles yo quería mostrarles algo que le he dicho a Santiago y esto es la carta la carta de perdón yo una de las prioridades que me marqué cuando empecé a investigar fue encontrar el nombre del gobernador del castillo para mí para mí era muy importante porque todos los todos los que yo había leído copiaban copiaban lo que decía Bayo Montes 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 segundo ayudante general de estado mayor Montes 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 y bueno pues encontré como se llamaba lo encontré ahí lo tenéis al final de la carta se llamaba Rafael se llamaba Rafael y resumo esta carta que está escrita angustiosamente el 17 el 17 de septiembre desde el castillo de Santipetri está hablando de las esplanadas enemigas y circunstancia de tener la mayor parte de los artilleros bisoños es causa que no pueda hacerse un fuego vivo además de que de que dos obuses no son suficientes para contrarrestar los del enemigo por ser aquellos de mayor número el descubierto en que se haya una batería como la poca altura y espesor de las almenas presentan la dificultad de que los nuevos artilleros no puedan hacer con presteza con presteza y sin temor el servicio que les corresponde vi al enemigo aumentar sus baterías y cuando abran en combinación con las fuerzas de mar de modo que crucen los fuegos nada será extraño que el fuerte sea demolido o incendiado respecto a que muchos efectos de la artillería no están acubiertos ni de las bombas ni granadas vuelvo a comunicar a vos esencia está Cristian Antonio Burriel el jefe supremo del ejército de reservas en la isla de León y Cádiz vuelvo a comunicar a vos esencia que sigue la escasez de agua por no haber llegado suministro alguno sin comentario no hago comentario porque estos pobres no tenían ni agua en esas fechas luego llegó algo llegó la víspera llegó la víspera un ejército mercenario francés invadió España el 7 de abril de 1823 el gobierno español había oído con el rey como rehén a Sevilla y más tarde a Cádiz el 29 de junio se repite en Chiclana la situación vivida en 1810 su ocupación por un ejército extranjero el asedio a la ciudad de Cádiz y a la isla de León dará lugar a varios combates muy cruentos en nuestra ciudad como los de la batería colorada y el fortín de Santa Ana al amanecer del 16 de julio le seguirá el asalto al trocadero en Puerto Real 31 de agosto y por último y antes del bombardeo de Cádiz la batalla del castillo de Santipetri del 13 al 20 de septiembre donde el gobernador segundo ayudante general de Estado Mayor don Rafael Montes el capitán de artillería don Manuel Ortega el capitán de granaderos don Tomás Sanz y 120 hombres de la milicia voluntaria sin apenas formación militar se enfrentaron y resistieron heroicamente durante una semana al ejército más poderoso de su tiempo defendiendo los valores de la constitución de 1812 esta es la historia es nuestro patrimonio hoy terminan 200 años de olvido es de justicia que le recordemos con gratitud honor y respeto muchas gracias pasamos la palabra a José María Román arcarde del excelentísimo ayuntamiento de Chiclana bueno pues muy buenas buenas tardes al compañero de mesa y al subdelegado que hemos estado también a medio día en otro acto al capitán de la policía aquí presente a los compañeros de corporación al alcalde Pepe Mier en fin a todos ustedes bienvenidos a este a este centro del vino de la sal lo hemos tenido lo hemos tenido lleno en muchas ocasiones no sé si tan lleno pero varias ocasiones lo hemos tenido lleno estaba pensando que seguramente eso de que esté lleno tiene que ver con el cariño y esto pasa un poco como las películas como se llama la película quien es el director y cuáles son los actores y entonces pues voy a ir a verla y aquí tiene que haber algo de eso el autor director debe ser muy querido a la vista de lo que aquí vemos y el tema el tema Chiclana el castillo de Santipetri Santipetri es también tremendamente querido y el otro asunto de fondo el pueblo de Chiclana así que creo que como ocurre con las películas los elementos del cariño pues también y el autor paseándose por la calle de la veiga por la calle de la plaza seguro que también va a haber hecho lo suyo como familia y amigos como para que tengamos el foro hoy tan tan bonito tan lleno y con tantísimo tantísimo público esta historia para mí por cierto comienza voy a decir lo recuerdo en la esquina del barrio huerta quien no sepa donde es el barrio huerta que lo pregunte en la esquina del barrio huerta que me para Juan Jesús y me dice mira perdona pero estoy preparando y vamos a presentar un libro y tal digo pues nada encantado y en fin a partir de ahí pues ya un día con el libro concluido él me lo pasa me gusta venir a las presentaciones después de saber de qué va el libro y leído porque de lo contrario es muy incómodo sentarte aquí para hablar o del autor o de la obra y la verdad que después de tantas veces que nos hemos sentado afortunadamente digo para hablar de la batalla de la barrosa pues que se haga un quiebro para hablar de una batalla desconocida en donde Miguel también me había insistido en varias ocasiones de la batalla del castillo de Santipetri pues resulta tremendamente atractivo y másime con eso que tantas veces se estudiaba en el cole de los 100.000 hijos de San Luis y que era aquello y encima y me gusta la historia como a muchos de ustedes y encima para un siglo tan controvertido tan complicado de conocer de memorizar y de estudiar como el siglo XIX en España que es un siglo de tantos de tantos vaivenes entonces realmente el libro con el duque de Angulema con los 100.000 hijos con aquel que dijo aquello de marchemos todos juntos yo el primero y era todo mentira y tal pues nos trae a un episodio muy bonito pero también muy doloroso porque hacía muy poquito tiempo que los franceses habían marchado de Chilana para volver diez años después prácticamente y a una ciudad como se decía antes un pueblo de 8.000 habitantes meterle más de 3.000 soldados y otra vez desde la miseria en la que ya estábamos instalados el libro tiene varias partes una primera descriptiva de personajes y tal y otra que explica a pesar de de lo profuso que ha sido en explicaciones no creáis que nos está contado todo hay mucho en el libro para leer y además engancha engancha como decía Miguel Antet engancha y el libro es tremendamente atractivo hay algunos elementos que llaman también la atención las imágenes del castillo el castillo como el propio torreón de la entrada de Cádiz y por qué se han perdido estas torres o la interpretación que se hace en el castillo de por qué los derrubios de la cara del castillo que miraba a Torre Bermeja a todo el acantilado y la sedación de la explicación que se da en cuanto a que era debido a la carga de los bombardeos que durante la batalla del castillo de Santipetri se hace describe magníficamente para un colegial como yo en esta materia perfectamente el cómo se produce el enfrentamiento desde barco y desde tierra contra el castillo y cómo aquellos que se rinden no son unos cobardes sino que son unas personas que ya no puedan ser más y que por cierto el tal Rafael Rafael Montes pues es precisamente el que está aguantando mientras mientras puede no obstante por si faltaba por si faltaba luego en la parte final pues hay un un apartado de novelado de cómo debió de ocurrir cómo debió de ocurrir aquello que yo he descrito que él ha descrito con todo lo que ha investigado y ahora de manera novelada cómo debió de ocurrir y resulta francamente precioso resulta muy bonito y la verdad que el libro pues te llama la atención y luego pues claro si después menciona la Casa del Coto la Casa del Coto o Casa del Pino a Batería Colorada Santana Urrutia en fin va va describiendo por cierto que hace una descripción que yo no comparto en cuanto a que dice como el molido de Almanza el más antiguo chilana cuando al menos el documentado como el más antiguo es de Santa Cruz que es de 1500 y pico es de la sanidad de 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 pero en fin ahí habrá que discutir habrá que mirarlo habrá que mirarlo porque en principio y además es el que está en mejor estado porque está en un estado afortunadamente magnífico sería uno de los elementos que se tiene que incorporar desde lo público al patrimonio por fin tiempo habrá y y la historia también hablará en definitiva yo creo de verdad que es una obra muy bonita yo te lo dije un día que nos vimos después de haberlo leído digo me ha encantado y me ha sorprendido y os va a encantar no es que haya que comprarlo cogerlo por los reyes magos o porque este hombre se sienta halagado porque se le compra el libro sino porque lo vaya a disfrutar sobre todo por eso porque lo vaya a disfrutar y luego del libro ha surgido una cosita que creo también es bonita él ha terminado pues Jesús ha terminado diciendo que es algo pues que hay que recordar y así lo hemos acordado entre una pequeña comisión que me que recibí hace unos días y vamos a preparar un recuerdo de una piedra con una placa con un texto ya acordado referido al evento que estará ubicado a medio camino entre la curva de Santi Petri la recta donde está el Hércules con los dos atunes y que por tanto será algo que pretendemos que quede como un recuerdo de esta batalla del castillo de Santi Petri y desde donde va a estar se entiende que hemos preparado para que se pueda mientras que se lee la placa ver el castillo del mismo modo que en el punto mágico también pero en el margen digamos que izquierdo del castillo se lee el texto de viajero aquí estás contemplando etcétera etcétera lo que Julio César etcétera 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 por fin esa es la historia que nos documenta Juan Jesús maravillosamente y yo creo que se merece mil aplausos y se merece que siga trabajando para todos nosotros investigando para que nos enriquezcamos y sigamos todos aquí disfrutando muchísimas gracias y se nos ha olvidado el vino pues sí pues ahora y por gentileza de bodega Manuel Aragón vamos a degustar un vino que ha hecho especialmente para esta ocasión y le pasamos la palabra a Vicente Pastor que es el sommelier de bodega Manuel Aragón aunque aquí está entre nosotros nuestro amigo Shano Aragón gerente de la bodega y al cual tenemos que darte las gracias por este magnífico vino y esta magnífica etiqueta bueno pues al final de de la bodega están las botas con las copas y allí podéis coger las copas y brindar desde aquí vamos a brindar por todos estos héroes bueno un momento un momento que antes de brindar el sommelier quiere dar una pequeña descripción de lo que vamos a ver perdón hola buenas tardes hola buenas tardes estoy aquí representación como ha dicho aquí Miguel de la bodega Manuel Aragón para mí es un honor sobre todo el estar aquí porque aparte mi parte de como sumelier he sido también militar de marina hidrógrafo y recordar pues que no solo las victorias se recuerdan sino también los grandes esfuerzos como realizaron en este caso los 120 soldados que hubieron en la batalla de Santipetri para este motivo la bodega de Manuel Aragón vamos a presentar hemos hecho una saca especial de un vino de un fino pasado unos 10 años de antigüedad con un velo de flor medio muerto ya medio vivo muy genuino y con mucha voluntad y mucha fuerza como tuviesen en su momento los 120 militares que hubieron allí aprovechando que está aquí el alcalde y como hace referencia siempre a ese monumento que se va a plantar allí quería proponerle que además que ya que está allí pues que todos los años aprovechando la celebración del 20 de septiembre se aproveche como hacemos nosotros los militares en ocasiones para brindar sobre con vino español y hacer recuerdo un homenaje a esa gente en este caso que sea con vino de chiclana por los 120 20 y 2 2 3 2 Gracias.